A nivel profesional, los mejores proyectos de mi carrera están por delante. Para ti, mi amor y para mí. Milo en camino. Fernando Carrillo nos da una impresionante noticia y te traemos cada detalle el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, Fernando Carrillo lo vuelve a hacer y vuelve a adueñarse de todos los medios de comunicación con una noticia contundente que tiene que ver con su vida privada. Fernando Carrillo es uno de los actores más codiciados de la época de los 80 y la década de los 90. Él estuvo casado con Katherine Fullop, una de esas modelos y actrices más espectaculares del mundo de la farándula. Sin embargo, esta relación no duró mucho. A raíz de esa separación, vimos a Fernando en una vida muy promiscua. Él andaba de mujer en mujer y de fiesta en fiesta. Sin embargo, últimamente Fernando Carrillo pues aparentemente sentó cabeza porque hace algunos meses se enamoró de una jovencita 30 años menor que él. Así como lo estás escuchando, fue una argentina la que cautivó a Fernando Carrillo al punto que con tan solo tres meses de relación, Fernando Carrillo ya le estaría haciendo la propuesta para casarse. Esa boda se iba a llevar a cabo en septiembre. Sin embargo, por el tema del confinamiento, ni la familia de Fernando Carrillo en Venezuela, ni la familia de María Gabriela en Argentina podían darse el lujo de viajar a México para estar presentes en esta magnífica boda. Sin embargo, Fernando Carrillo y María Gabriela, su novia de 25 años, nos acaban de sorprender a todos con una noticia totalmente reveladora. A que no adivinan, Fernando Carrillo y María Gabriela están esperando a la cigüeña. Esta jovencita, quien acaba de cumplir 25 años hace apenas unos días y Fernando Carrillo comentaron a través de las redes sociales que están esperando a su primer bebé. María Gabriela ya tiene cuatro meses de embarazo y está más feliz que nunca. De hecho, a través de una entrevista de Suelta la Sopa, hicieron el siguiente comentario. Bueno, tuve un retraso de dos días. Fuimos juntos a hacernos un examen de sangre. Fuimos juntos a buscar el resultado. Y positivo. O sea, estamos a la mitad del nacimiento. Esta noticia llamó bastante la atención entre todos los fanáticos de Fernando Carrillo porque hay un detallazo en todo este cuento. Y es que este no sería el primer bebé de Fernando Carrillo. Hay otro jovencito quien está en una edad adolescente y que presuntamente no tiene mucho contacto porque la madre no estaría muy contenta con todas las actitudes que ha tenido Fernando Carrillo en contra de ellos. Fernando Carrillo desde hace muchísimo tiempo no le pasa una manutención a este pequeño. E incluso lo ha tildado de que es un interesado porque su madre lo ha criado de esa forma. También Fernando Carrillo nos comentó que la madre tiene tres novios y que estos hombres tienen suficiente dinero para mantener a su hijo. Así que no es necesario que él le pase una manutención. Definitivamente es un pensamiento un poco diferente. Sin embargo, una de las cosas por las que más han atacado a Fernando Carrillo en este preciso instante es por su relación con María Gabriela. Recordemos que él ya está pisando la década de los 50 y apenas María Gabriela acaba de cumplir los 25 años. Sin embargo, Fernando no se quedó callado y esto fue lo que le dijo al público. Cuando la gente no está feliz con sus vidas, se meten en la vida de los demás. Y la verdad que yo sí ya pasé la barrera de los 50, pero me siento increíble. Me siento... ¿Qué opinas de tu amor? Tienes como un niño. La verdad es que sí, se ven bastante contentos, se ven bastante amorosos. Incluso Fernando Carrillo comentó que una de las cosas que más lo cautivan por parte de María Gabriela es que María Gabriela le entrega ese amor incondicional. También Fernando Carrillo dice que se siente totalmente pleno en tener un bebé en esta relación, sobre todo dentro de un matrimonio. Y chequen estas declaraciones. Y lo mejor está por venir, señores. ¿Quién quiere hacer una niña? ¿Quién es un niño? Sí. Y ese se va a llamar Dasha. Me emociona porque siempre quiero tener un hijo bajo el seno del matrimonio, del mismo hogar, del mismo techo. Pero me encanta porque María Gabriela también sabe y acepta que tenemos otro hijo. Se llama Ángel Gabriel y nuestra casa siempre va a ser también de Ángel. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Será que Fernando Carrillo sí se hace responsable de este bebé? ¿E incluirá a su hijo Ángel en todo este tema de la paternidad? ¿Qué opinan ustedes? Los leo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up.